Buenos días, buenos días, bienvenidos a este acto de homenaje a la exdecana María José Fernández Díaz y amiga, amiguísima, exdecana. Pocas personas en la competencia se merecen más un homenaje que María José y, bueno, aunque el COVID nos está impidiendo estar todos los que quisiéramos estar juntos por cuestiones de distancia interpersonal y, bueno, tener las ventanas abiertas, todos con mascarilla, eso no quita ni un ápice a lo entrañable de este acto y, como veis, María José viene perfecta, como viene siempre. O sea, una mascarilla de espectacular. Y siendo navarra podía venir sin mascarilla, o sea, que eso sería lo más lógico. Bueno, un honor estar aquí a tu lado y para continuar o comenzar con este acto, perdonad, le doy la palabra al decano de la facultad, el profesor Joven. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a todos los que os habéis podido acercar a este acto. Nos hacía muchísima ilusión, señor rector, los vicerectores. Nos acompañan los miembros del equipo rectoral que fueron decanos en la misma época, en cualquiera de los dos periodos que lo fue María José. Lamentablemente hemos tenido que hacer una selección de personas por cuestiones de aforo. Muchísimas gracias también a los directores del departamento, a los miembros de los equipos de canales que están en una sala contigua viendo la retransmisión online. Muchísimas gracias también al equipo técnico de la facultad que se está encargando de la retransmisión. Yo solamente lo que quiero es daros la bienvenida a este acto. Voy a dejar hablar a los protagonistas que, en el fondo, son la propia homenajeada y el rector de la universidad. Yo, sencillamente, de la relación con María José, que en María José y yo prácticamente no nos conocíamos hasta hace ocho años, a pesar de que éramos compañeros en la universidad, nunca habíamos tenido demasiada relación. Pero bueno, ella en un determinado momento depositó en mi confianza, por la que la acompañase en su equipo, cosa que le agradezco muchísimo. Hicimos muchísimas cosas juntos, las seguimos haciendo ahora mismo. Y yo solamente destacaría una porque, además, nos involucra a varios de los que estamos aquí, que fue un programa tremendo que hicimos con la República de Ecuador para formar mil maestros. Movilizamos 100 profesores de la Universidad Complutense. En ese momento, el rector era el vice-rector de posgrado. El director de la Fundación era el vice-rector de Reacciones Internacionales, con lo cual, realmente, fue una cosa tremenda para la universidad y también para la facultad. No voy a decir mucho más, voy a dejar ahora, vamos a descubrir primero el cuadro y luego hablará María José y finalizará el rector. Pues, Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias, Teóricamente el protocolo dice que yo descubro el cuadro, pero esto tiene que ser la homenajeada también conmigo, porque así yo me voy a llevar una sorpresa porque no lo he visto y si el pintor, el artista, el profesor Parralo, nos deja descubrirlo, ahí iremos. María José, ¿me ayudas? Sí, claro. Vamos a ver, a ti, a ti. ¡Ah, va! Magnífico. Es como es ella. Bueno, María José tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, señor rector, señor decano. Aunque tengo unas palabras escritas, dudo mucho que me ajuste a ellas, pero sí me gustaría, por lo menos, tener unas pautas. Yo casi nunca escribo los discursos estos, y menos este, pero sí me ha parecido para que no me deje nada de nada de lo que quiero decir. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos vuestra presencia, tanto los que estáis en la sala de juntas como en la sala de conferencias, porque realmente en este acto de celebración de la apertura del cuadro como decana, pues va a quedar aquí en la facultad y en este momento tan difícil, pues muchísimas gracias. Es para mí, pues un honor quedar en esta sala de juntas a través del recato que se coloca como una parte de la historia de la facultad. Me vais a permitir que las palabras que hoy quiero dirigiros sean fundamentalmente de sentimiento. Quiero expresar en este momento sentimientos que en este momento afloran en mi mente y que creo que es lo que me pide más decir, ¿vale? Sin duda me ha resultado mucho más fácil preparar esto que una conferencia académica, donde tienes que mirar y el rigor. Cuando te sale del corazón y te sale del sentimiento, pues la expresión es mucho más fácil a pesar de que tenga el papel. Os aseguro que tras los tres años que han pasado y especialmente los dos primeros, fueron muy, muy duros para mí, muchísimo más que este de la pandemia. Este de la pandemia me parece, pues francamente, nada que ver con los dos anteriores que pasé. Y en este caso, este momento está lleno de emociones muy positivas para mí. Afortunadamente, muchos me habéis dicho que me encontréis bien, es cierto, he podido superar con muchísimo esfuerzo este tiempo tan duro y una vez que he aceptado mi realidad y he adaptado mi vida a la nueva situación, que sinceramente supone un cambio muy relevante, pues voy a intentar vivir con entusiasmo y voy a intentar exprimir la vida todo lo que me sea posible. Esa es mi actitud en este momento ante la vida. Me encuentro francamente bien, tanto psíquica como psíquicamente en este momento y, sinceramente, pues esa es mi actitud en este momento ante la vida. Y os lo quiero transmitir porque estoy segura que a la mayoría de los que estáis aquí, pues sinceramente, os alegra, ¿no? Porque, bueno, no es muy fácil el tener que superar situaciones de este calibre, lo sabe muy bien Manuel Parralo, que me ha pintado y que luego, pues, le dedicaré unas palabras. Volver a esta sala de juntas, tras tres años de finalización de mi periodo de canal, hizo tres años en el mes de enero, y tras las situaciones que me ha tocado vivir, me producen una gran satisfacción y una gran emoción. La verdad es que he estado como tres años como ausente de la facultad y, sinceramente, aquí tuve, pues, muchísimas reuniones de junta, de comisiones con los directores de departamento, con los anteriores directores, con los representantes de las comisiones, etcétera, acompañada de muchas de las personas que ya estáis presentes y que formaron parte de la vida de la facultad. Debo manifestar que el día 16 de enero de 2018, día en que dejé de ser la decana para dar paso a su actor decano, Gonzalo Jover, no me fui cansada, ni me fui harta, ni me fui diciendo, ¡buah, qué futuro me espera para hacer lo que quiera! En absoluto, nada de eso aceptaba, es decir, concluía, aceptaba que concluía los ocho años de mandato, lo tenía claro, es decir, es así, me parece además excelente, porque tienes tiempo para llevar a cabo tu programa, pero es bueno que vengan generaciones siguientes, que realmente tengan nuevos proyectos, que avancen en la facultad, etcétera. O sea, no es en absoluto un tiempo en que digo que tenga nostalgia de aquello, evidentemente lo recuerdo con muchísima satisfacción. Me siento satisfecha, me sentía en aquel momento muy satisfecha y muy feliz, igual que ahora, por haber podido dedicar parte de mi vida a esta facultad y a sus gentes. Yo he sido muy feliz en el periodo que tuve el gran honor de dedicarme al servicio de esta facultad, por la confianza que depositaron en mí los miembros de la misma. Y cuando lo recuerdo o lo comento con algunos de mis compañeros, fundamentalmente de mi antiguo equipo, les transmito estos mismos sentimientos. O sea, es decir, cuando miro hacia atrás con una mirada retrospectiva, me cuesta mucho, pero mucho, pensar en qué dificultades tuve, en qué problemas, por qué luché. No, mi perspectiva es qué feliz fui, qué momento profesional tan maravilloso viví y punto. Y me cuesta mucho decir, bueno, ¿qué pasé? ¿Qué hicimos? Bueno, pues tuvimos las obras de la facultad durante cuatro años, cada año un ala que había que desalojar, etcétera, etcétera. Desde segundo de grado lo tuvimos que implantar nuevo, tuvimos que hacer los másteres, los tuvimos que implantar, el doctorado, incorporamos el ICE, bueno, es decir, muchas cosas. Pero cada dificultad o cada problema era un reto por el que trabajar y luchar y era un acicate para seguir y no decaer en el ánimo, no decaer en absoluto y dedicar pues todo nuestro esfuerzo a ello. Mi recuerdo, es sinceramente, como digo, maravilloso, es un tiempo profesional que recuerdo con mucho cariño, como les he dicho, no con nostalgia, el tiempo finaliza y está, y ya está, y empieza uno nuevo, que hay que afrontar con otra perspectiva. Pero esta sala, como he dicho antes, que me llena de recuerdos, es solo un espacio físico. Mis mejores recuerdos son para el personal que me acompañó en este tiempo y los compañeros de universidad que tuve. Tener un cargo académico es una oportunidad para conocer muchas gentes, para intercambiar, para hacer amistades. Quienes están aquí yo los considero mis amigos del rectorado. Es que son mis amigos, es que tengo momentos tan bonitos con ellos, que qué voy a decir, son mis amigos. Entonces, esta oportunidad la da justamente el tener un cargo académico, las relaciones, las interacciones con otros, etcétera, etcétera. En este caso, pues, me voy a referir a alguno de ellos. Me voy a referir, en primer lugar, personalmente, a algunas de las personas que evidentemente han sido, pues, amistades, personas que me han acompañado, ejes en mi vida como decana. Y, pues, me vais a permitir que empiece por nuestras autoridades. Con Joaquín, pues, evidentemente, coincidí con él cuando era decano en su última fase, pero luego fue vicerrector de posgrado. Pues, es Navarro como yo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ser Navarro en primer carácter, para que no lo vamos a engañar, Joaquín. Somos optimistas, tenemos actitud positiva ante la vida. Somos divertidos y muy alegres. O sea, sinceramente, creo que tendremos tiempo de poder practicar más estas alegrías. Porque por el momento, pues, en fin, está acotado. Entonces, pues, ¿qué voy a decir? O sea, pues, tuve siempre una magnífica relación con él. Con él, recuerdo momentos, cuando eran vicerrectores, tanto Andrés como él, recuerdo conversaciones, momentos que nos divertimos muchísimo, nos reíamos de un cuadro, nunca mejor dicho, no de este, ¿verdad? Pero nos reíamos de un cuadro, ¿eh? Y recuerdo algunas cosas que me dijisteis que me agradaron muchísimo. No las quiero reproducir aquí porque estaría feo. Pero bueno, pero sinceramente, las recuerdo perfectamente. O sea, pues, entonces, o sea, qué mejor que estar acompañados de mis dos grandes amigos que lo fueron, que lo siguen siendo y que lo serán siempre. Luego, pues, están mis queridos vicerrectores. En primer lugar, se ha tenido que ir Damaso. Damaso coincidí con él en el primer periodo. Yo recuerdo, pues, su oratoria, su buen hablar, su buen hacer y algunas reuniones que teníamos con fabuladoras en medicina. Bueno, pero tengo también al vicerrector de ordenación académica, Javier Mantero. Con Javier entré en el año 2010. En mi primer periodo de canal tomamos el decanato, tomamos posesión juntos. Y con él, desde siempre existió un feeling excelente, muy especial. De hecho, guardo de él los maravillosos recuerdos de mi vida. Entonces, posteriormente, cuando fui vicerrector, siempre recordaré una cosa. Teníamos aquí un problema que nos entraban los alumnos por una verja. Bueno, Javier venía aquí. Javier iba a ver dónde estaba, dónde se colaban. Javier estaba presente. Claro, o sea, si lo admiraba mucho, entonces ya, ¿para qué? Pero donde guardo quizás en los momentos más especiales de mi amistad con Javier, que nunca me hará que lo olvide, fueron cuando tuve todos los problemas de la enfermedad de mi marido. Él estaba siempre presente. Me mandaba mensajes un díasito también. Se ofrecía a venir a acompañarme. Se ofrecía a todo. Es decir, de hecho, creo que fue el último mensaje que recibí antes de que falleciera era de él. Y, de hecho, creo que fue uno de los primeros que supo el fallecimiento porque le contesté. Esto no lo podré olvidar. Esto nunca lo podré olvidar, Javier. Y aunque ahora nos vemos poco, con gran pesar por mi parte, yo espero que cuando estemos en una situación mejor, pues no sé, como una vez al mes te voy a ir a molestar para tomar un café y para seguir manteniendo esa relación tan estrecha que nos une. Muchísimas gracias, Javier. Siempre te querré, la verdad. Luego, pues evidentemente, están mis dos amigas, o sea, Carmen y Conchita, que son la alegría de la huerta. Luchadoras donde las haya. Yo recuerdo reuniones que hemos tenido muy duras. También Javier las debe recordar, las de la comunicación, en aquel momento, y son luchadoras, alegres, queridas. Y, bueno, pues además es que encima comparto con ellas esas reuniones que tenemos, el grupo femenino, donde nos vamos a comer a farmacia y me invitan, aunque he dejado de ser de cana. Y eso se lo agradezco en el alma, porque en momentos ya puntuales he podido compartir con ellas eso. Eso, sois mis amigas, os quiero un montón y adelante como sois, ¿sabes? Cuando ellas entraron ya había muchas de canas. Cuando entré yo en el 2010, yo era la tercera de cana. Estaba Mercedes Molina, Marichu, la de Ciencias de la Información, y yo, que era la tercera. Pero entonces ya había muchas y entonces, pues hemos formado un grupo de película. O sea, de verdad. Cuando nos reunimos no dejamos títere con cabeza, pero lo pasamos genial. ¿No? O sea, absolutamente genial. ¿No? Yo espero que me sigáis invitando, ¿eh? O sea, estoy viva. Bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, y ahora, después de esto, pues quiero dirigirme. La verdad es que os agradezco mucho a los cinco, seis, siete que habéis estado. Ana, lo siento, a ti no te conocía, pero en cualquier caso estoy encantada de que estés aquí. Os agradezco mucho porque yo sé la cantidad de trabajo que hay. Y lo fácil que nos evadimos de estos actos. Entonces, pensar que habéis aceptado, que estáis aquí, que todo, pues ¿qué más os puedo decir? No me puedo sentir más halagada, sinceramente. Bueno, ¿qué decir de mis compañeros de la facultad? Es decir, pues han sido puntales en el ejercicio del decanato y nunca los olvido. Desde mis secretarias, Monse y Gema, desde nuestras secretarias, ¿no? Hasta las personas de personal, Monse, Gema, perdón, Maribel, Maite, Vicky y pues el que fue gerente hasta que yo dejé el decanato, Juan Andrés, que me ha hecho el honor de venir desde su facultad. Merece un recuerdo muy especial. La verdad es que todos ellos se dedicaron con muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación. Aquí está de mi grupo, mi Carolina, mi Araceli, mi Jesús. Bueno, a todos ellos formamos una piña. Me voy a referir ahora al actual decano, vais a permitir. El actual decano fue en mi último periodo vicedecano de investigación conmigo. Y hubo una simbiosis fantástica, porque éramos los dos locos, totales. Nos metíamos en todos los charcos. Proyecto que llegaba, proyecto que cogíamos. Nunca en la vida podríamos tener una diferencia de opinión. Discrepancias, cero, no la recuerdo ninguna. Nuestra relación fue excelente, nos llevamos de lujo. Pero eso sí, nos metíamos en todos los charcos. Yo creo que de una forma habrás tan inconsciente. Supongo que habrás recuperado un poco la conciencia, porque sinceramente aquello era en todos. Entre ellos, pues justo el que habéis nombrado, el proyecto de Ecuador, complejísimo donde los haya, un éxito para esta facultad, que lo dirigió Gonzalo. Una de las personas que estuvo a mi lado. Salíamos los últimos de la facultad todos los días. Y el gerente decía, os doy una llave y cerráis. Entonces, pues todos los días compartíamos todo lo que se hacía aquí, todos. Entonces, estábamos siempre juntos, terminábamos juntos y cada proyecto que había, pues a la piscina los dos. Nunca decíamos a nada que no. Nunca. O sea, en fin, me alegro en el alma. O sea, quiero decir que nadamos bien, yo creo. Bueno, luego, pues efectivamente, quiero recordar, además de las personas que están presentes, a las ausentes, que no han podido venir de mi equipo por algún problema más o menos grave de salud. A María Ángel Lesarillo, a Carmen López Escribano, a Jorge, Carmen Alba, que no han podido asistir, como os digo, por esto. Pero me gustaría tener un recuerdo muy, muy especial para una de las personas que fue un puntal básico en mi decanato en prácticamente todo el tiempo, que fue el vicedecano de ordenación académica Rafael Carvalho. Fallecido va a hacer ahora tres años, en el mes de abril. Rafael Carvalho era mi gran amigo del alma. Una persona que llevaba trabajando conmigo en investigación, pues no sé, llegamos a trabajar juntos más de treinta años. Era de un talante maravilloso, con lo cual paliaba los problemas de la facultad, de una facultad tan compleja, tan complejísima en su planificación, de una manera excelente, generando un ambiente bastante más relajado y evitando muchos problemas. La verdad es que, bueno, cuando nos dejó fue muy, muy duro, ¿no? Y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Su talante, pues hacía evitar ya, os digo, muchísimos problemas. Y conmigo fue siempre una persona que me aguantaba, porque con alguno que me enfadé más era con él. Pero era igual, a los dos minutos, pues éramos súper amigos y se acabó. Y uno de los que más se alegraba de mis éxitos también era él. Por tanto, pues, en fin, fue una triste desgracia que me senté cesantes de concluir el decanato. Le diagnosticaron la terrible enfermedad y, bueno, pues tuvieran que aceptar, tuvimos que aceptar, pues, lo que pasaba, ¿no? Quiero tener un recuerdo especial para las personas de mi grupo de investigación, que también me aguantaron el periodo de canal, porque, aparte de todo, yo soy muy pesada. Entonces, además del decanato, llegaba por la tarde, el grupo, a ver, el proyecto, ¿cómo vas? Has escrito, en fin, entonces me aguantan también, o sea, me siguen aguantando, ¿no?, el remedio que les queda. Pero, bueno, en fin, gracias por aguantarme, por estar siempre a mi lado y por la dedicación que tenéis, ¿vale? También quiero agradecer a todos los presentes, ¿no?, a tener un recordatorio a los directores de departamento, a los que fueron y a los que son, porque, sinceramente, colaboraron de una forma muy honesta, muy leal y, sinceramente, yo creo que fue una experiencia fantástica. Quiero tener un recuerdo especial a la que falleció ayer, a Manuela Caballero, fallecida ayer, que fue director de departamento y que falleció precisamente ayer. Bueno, me queda manifestar algún recuerdo y agradecimiento más, pero sí me gustaría hacer alusión al momento que hoy nos ha unido. Como ya manifesté al principio, para mí es un honor formar parte de este elenco de decanos que han conformado y configurado lo que es actualmente nuestra facultad. Quiero dedicarles un homenaje, porque seguro que todos ellos se dedicaron con alma, con pasión, con emoción, para mejorar nuestra facultad. Seguro. Por tanto, les dedico un homenaje en este momento que, evidentemente, estoy segura que compartirían también conmigo este momento. Con seguridad, todos dimos, seguramente, lo mejor de nosotros mismos al servicio de nuestra facultad. Y, evidentemente, aquí tenemos nuestra facultad vivita y coleando con muchos alumnos y, con seguridad, pues, yendo, por supuesto, en avances, en mejoras, etcétera, etcétera. Sería bueno hacer un estudio sobre todos ellos. Creo que sería una buena tesis. La relevancia que cada decano, cada uno de los que están aquí, cada colaboración que tuvieron para dedicarnos, para dedicarse a las facultades, a las escuelas de magisterio en su momento, etcétera, etcétera. Quiero finalizar con el capítulo de agradecimientos. Además de a todos los que ya os he nombrado, me gustaría dar las gracias a toda la facultad, tanto al PAS como al PDI como al personal de mantenimiento, a Paco, concretamente, y a toda su gente. Quiero agradecer también a Manuel Parralo, pintor de esta obra, con quien he compartido muchas horas de conversación. Yo creo que muchas confidencias. Incluso yo diría que vivimos un momento de duelo común, ya que nuestras parejas habían fallecido en un intervalo de tiempo relativamente corto. En ese momento, pues, éramos, bueno, pues, nos apoyábamos el uno al otro, nos comentábamos nuestros pros, nuestros contras, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras estrategias. Además, realmente, uno de los criterios también para elegir a Manuel Parralo como pintor fue que su fallecida esposa le había pintado a él, que fue decano, un cuadro maravilloso. Me dijeron, Manuel pinta parecido. Y me dijeron, además, está pasando por un mal momento. Y dije yo, bueno, pues, dos con males momentos, pues, apoyarán. Y en un momento determinado me dijo algo que me ha agradado mucho. Me dijo que le había costado mucho empezar mi cuadro, pero que le había transmitido mucho optimismo. Así que, pues, me alegro por la parte que me toca. Muchas gracias. Quiero tener un recuerdo muy especial para mis hermanas, cuñados, sobrinos y familia que siempre me han apoyado y que han sido un apoyo muy importante en mi vida en estos tiempos. No han podido venir, aunque estaban deseando, porque hay confinamiento perimetral en Navarra. En principio hasta hoy, pero no se sabe si sigue. Y, sinceramente, pues, es que no supe cómo arreglar esta situación. Pero ellos querían venir. Les he visto hace poco. Y, bueno, también quiero tener un recuerdo especial para mi hijo David, aquí presente. Que no iba a poder venir. O sea, ha habido un cuarto de hora antes de salir yo, que iba a salir puntual, pues, ha hablado con su nueva jefa, porque hace una semana que ha cambiado de empresa, y tenía un evento hoy, pero lo han anulado. Y entonces le he dicho, me tienes que acompañar. Y entonces, pues, bueno, me ha hecho el honor de acompañarme. Muchas gracias, hijo. Te quiero. Y para finalizar, mi recuerdo más especial para mi marido Vicente. Que hubiera sido muy feliz en este acto. Que siempre me apoyó en todas mis locuras de entrar en el decanato, en el vicerrectorado, hoy en el vicerdecanato, en todo en el vicerdecanato de investigación. Y que siempre estuvo a mi lado, disfrutando siempre de mis éxitos. Hoy hubiera sido muy feliz. Un recuerdo muy especial para él. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestro apoyo, por vuestro acompañamiento y por vuestro cariño. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José. La verdad que, diga lo que yo diga, ya no va a servir para nada. Es imposible, ante un torbellino navarro como esta mujer, es imposible decir algo trascendente. Algo trascendente. Pero la verdad, fijaros, aquí siempre se suelen empezar los rectores, los decanos, aquí estamos todos amigos, yo creo. Y si algo voy a destacar de María José, y perdóname, es que es navarra. Yo soy navarro, pero soy menos navarro, porque, aunque soy navarro pura cepa, pero ella es navarra. Y eso es una característica que marca. Y que marca para bien. Pero fijaros, aparte de destacar que es navarra, que es algo que a mí me une muchísimo a esta mujer, a esta amiga, es que es humana. No sabéis lo importante que es para nosotros, supongo, y para el decano, para Gonzalo y para todos vosotros, que se refiera por nuestro nombre. Que se acuerde de cosas que hemos hecho juntos. Que se acuerde de los momentos que ha pasado con nuestros amigos, que ahora están en equipo rectoral. Que, por cierto, yo creo que me invitéis a ese conclave de mujeres también, ¿eh? A mí esto de la discriminación me parece lamentable, pero bueno, que yo también fui decano, María José. No, va a ser que no. ¿Has visto? Te hemos traído a la vicerrectora más alta, a la más pequeñica, para estar compensando. Bueno, sobre todo, quiero destacar el lado humano. Fijaros cosas que me acuerdo de María José. Las risas. Cómo cada vez, para todos nosotros, ¿eh? Pasábamos por detrás del Consejo de Gobierno y te tocaba. Te tocaba. Había el contacto físico y visual y una sonrisa. Eso nos lo hacía siempre, a todos, ¿eh? A todos y a todos, a todos. Y eso hace marca mucho. Nos hemos reído. Es verdad que ha hecho unos proyectos brutales, con todo su equipo, con toda la facultad. Lo de Ecuador, ¿verdad, Andrés? Por mucho que los vicerrectorados que estuvimos juntos hubiéramos empujado, si no está esta mujer, si no está su equipo y si no está la facultad detrás, no habría servido nada. Y es tan modesta decir que fue un proyecto muy importante para la facultad. No fue trascendental para la universidad. Trascendental para la universidad. Y trabajamos fenomenal. Ahí es donde se vio como gente que se tira al barro, pero es que nada. Aunque esté seco, tú te tiras al barro. Detrás y salió de nada, en unos meses, un proyecto majestuoso. Que ojalá continúe en otros países y luego contaremos con todos vosotros porque fue extraordinario. Yo lo agradezco muchísimo. Jamás pensaríamos haber tenido una respuesta tan rápida, tan magnífica de una facultad, de unos amigos, de unos compañeros, que pusieron en Ecuador la bandera de la Complutense. Y que ahora resulta que la gran mayoría de los profesores ecuatorianos son Complutenses. Justo aterrizados el sábado de Ecuador. Bien, están encantados con la Complutense y que eso se lo debemos a esta facultad. A la María José, a todo su equipo, a todo el personal de administración de servicios y a todos los profesores de esta facultad. Y eso es algo destacable. Pero además yo me acuerdo, como buena Navarra, es una mujer de armas tomar. Muy vehemente, muy vehemente, que cree con firmeza en sus convicciones y que las defiende hasta el final. Y defendió a su facultad hasta el final. Todos los días y a todas horas. Pero luego era flexible, trabajadora, cercana, humana. Y eso es muy diferente. Y sobre todo, a diferencia de otros decanos, que somos más pobrecitos, tenía proyectos. No se constaba en hacer el día en día para que la facultad se abriera, para que las clases se iran bien. Tenía proyectos de futuro. Y eso tampoco es tan común. Y es de agradecer. Y a mí me honra que sea mi amiga. Y ya vamos a ir a comer un día de estos. En cuanto nos dejen quitándonos la mascarilla bien, nos vamos a comer a algún restaurante navarro, que ya te lo tengo localizado, que tú conoces muy bien. Así que igual, si se portan bien, nos llevamos a estos. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, la protagonista es ella, María José. Es un honor haber compartido un tiempo de gestión, pero sobre todo es un honor ser tu amiga. Y espero que dure para siempre. Y agradecer a los medios técnicos, a todos los que habéis hecho posible este acto, a los que no estáis en la sala, yo creo que todos podemos estar muy orgullosos de nuestra amiga, de su gestión, de la facultad que ha contribuido a construir. Como decía María José, con toda generosidad lo han hecho entre todos. Y por el magnífico decano que tenéis, por el magnífico personal que tenéis, y el pintorazo que ha hecho esta obra, reflejando la esencia de nuestra amiga. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena, María José. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.